A una de nuestras bestias negras A Roma sin duda Un equipo que siempre Siempre se nos complica Que a punto de estado de empatarnos Que ya nos empató en la ida Y que finalmente va a perder La Roma es uno de los mejores equipos Lo vemos ahí en cuarta posición y con ventaja A pesar de esta derrota Eso sí, muy lejos de los tres primeros Que estamos ahí distanciados del resto Hay un escalón En que estamos Juventus-Inter-Laccio Y ya después van los demás Bastante lejos ¿Qué pasó con Eriksen? Costaría pedirte que me dieras otra oportunidad Para demostrar que soy el hombre dedicado por este puesto No sé de qué me está hablando Eriksen Si está siendo titular Estos mensajes no tienen demasiado sentido No me decía que no tiene ningún sentido Hay partido contra la Especia Lo siguiente será enfrentarnos en Copa Al Elas Verona Vamos a ver cómo viene el equipo Yo creo que viene el equipo Bien, ¿no? Ha habido partido entre semana Como mucho puedo hacer cambios Pero simplemente por rotar Y porque los jugadores Que menos minutos tienen Jueguen Nada más Por ejemplo, Brandon Williams Que no juega demasiado Podría jugar en este partido Y Aguaman Kituka Que no juega demasiado Podría jugar en este partido Y Radu A Radu lo voy a reservar para la Copa A ver, Marcos Llorente Pero Llorente puede jugar en este partido Lo voy a poner demasiado Marcos Llorente A ver cómo va eso La Especia Inter de Milán Y victoria por 0-2 Perdimos 2-0 la otra vez En global acaban 2-2 Porque perdimos 2-0 Contra ellos en la ida Messi vive a la marca Los goles y nos permiten Seguir una jornada más En la primera posición De la Serie A Y aquí la semifinal 1-1 Empatarán Roma, Nápoles y Laida Todo por ver en la vuelta Nosotros ganamos 0-2 Con los suplentes Y Van a repetir los suplentes Y bueno pues No sé si van a ganar No espero encajar 3 goles Si no encajo 3 goles Estaremos en la final Espero no encajar 3 goles ¿Me he acabado la música? Ah, sí Se había parado la música Vale Ya tenemos la música otra vez He parado esto por el entrenamiento Un segundo Pues el Eral Perona Ya ha llegado lejos Ya ha llegado lejos Ha cargado la Juve Era partido único Pero contra nosotros No ha podido Hay rueda de prensa ¿Qué me vais a preguntar? ¿Por qué mantienes a Eriksen? Mira tío Hay unas preguntas De por qué mantienes a este Y por qué mantienes al otro Tengo a Eriksen Porque es un crack tío Es uno de los mejores del equipo Christian Eriksen Yo ya puedo atravesar un bache Pero hay que seguir confiando en él Y habrá partido que juegue Varela Ha jugado Pero el titular es Eriksen Duda Igual que sin duda Pues ahora no va a serlo Igual que sin duda ahora El titular va a ser otro Voy a cambiar el equipo entero Como hemos hecho antes A ver Varela aquí de interior A ver Junior Traoré Por delante Berardi Gricet Bueno Van a jugar los once suplentes Como hemos hecho antes Y como tampoco tengo muchas reservas Solo está Lombardo Pues Lombardo tendrá minutos Y listo Está dando a Willian por aquí Falta Bastoni Y Lombardo Lo metemos por aquí Ahí trae Messi Y ahora aquí Carrera Carrera de avance No sé por qué no tienen puesto Carrera de avance A los laterales Deberían tenerlo Porque no lo tienen Varela Espera el rechace Traoré Apoyo de ofensivo básico Tampoco lo voy a matar a defender Apoyo de ofensivo básico Para los extremos Pongo a Manguituca Tirándome diagonales Y Circe Que se quede en el centro Vale Instrucciones cambiadas Equipo listo Para enfrentarnos Al Elas Ven a una simulación visual Ya que es una serie final Podemos quedar eliminados Aunque no va a pasar No debería pasar Repetimos el once Del partido de ida Con el que ganamos De 0 a 2 Y ahora toca Ganar otra vez O al menos No perder Un empate Sería una decepción Un empate Sería una decepción En este partido Teniendo un momento Hablamos de un equipo Que lucha por no descender Y que Oye Nuestros suplentes ganaron En la ida Porque iban a A empatar ahora Creo que somos mejores Que ellos Y que tenemos que ganar El partido Fuera El Elas Verona Y no consigue nada Con esa jugada Porque estaba en posición De fuera de juego Un rato que La regala Y casi se nos lía Brandon Williams La lleva A ver para Guaman y Tuca Que estaban fuera de juego También Bueno comienzo El partido Este Varela recupera Juega con Jolente Varela Muy presionado Y se equivoca en el pase Bueno pues Menudo 10 minutos iniciales Ojo a la espalda De Brandon Williams Vamos a ver No sé por qué No ha buscado el disparo Pero Creo que podría haber Marcado desde ahí Ese tirado Torna otra vez Para Elas Verona Ojo Ojo Vamos a ver Que ha salido alto Rado Juega en corto Con Bastoni De nuevo Rado Bastoni Sacamos bien el balón Pongi Tuca Atrás con Jolente Abre para nadie Porque ha cortado La defensa De Elas Verona Hemos dado Tres pases seguidos Porque creo que no Ahora hemos dado Tres pases seguidos Y el C No se lo va a llevar No se lo va a llevar Vuelvo a jugar El Elas Verona Llevamos 25 minutos Muy flojitos La de Elas Verona Tapa muy bien El tiro Tapsoba Y podemos salir ahora Con ese valor largo De Jolente Para Juan Manguituca Podría ser una acción De peligro Si no hiciesen siempre Lo mismo De recortar Irse para atrás Y buscar el pase Se pierde Se pierde El factor sorpresa Cuando hacen eso Que se pierde completamente Gorda Brandon Williams ¿Qué están haciendo? Dándose ahí paredes Entre Brandon Williams Y Guaman Y Ducati ¿Qué hace ahí? Centro de Centro de Odo Que no llega nadie Por lo menos He intentado centrar Que no lo hacen nunca Bastoni Bastoni hace unas salidas De posición Bastoni defensivamente Es Bastante flojo Bastoni No sé si va a seguir En plantilla No sé si va a seguir Bastoni en plantilla Cuando acabe la temporada Porque Defensivamente Bastoni es Muy flojito Muy muy flojito Pues bueno Lo voy a intentar otra vez El era Perona Lo voy a intentar otra vez El era Perona Y va a marcar gol El que son ¿Qué hago yo con esto, tío? Ahí está Es que Se que Se que estamos Haciendo los gilipollas, tío No es capaz de crear Una jugada de peligro ¿A qué viene ese balón De primera Se reyla, tío? Esperate Esperate Que me marcaré la Perona El segundo Esperate Que me marcaré la Perona El segundo, tío Es que no entiendo nada, tío No entiendo nada Mira Párate No sé quién voy a quitar del campo Pero Pero párate, Or Que es que estamos Haciendo el ridículo Mira A Varela Te vas a ir fuerisima Varela se va a ir fuera Voy a sacar a Kimmich aquí Empieza a hacer algo En condiciones Y Guamagnituka está muerto No sé de qué viene Este cansancio Que salga Lombardo Va a salir Lombardo Y de momento Son dos cambios De momento son dos Buen balón ahora de Bastoni Para Berardi Traoré Llorente Llorente que casi pierde Recupera Dodó Llorente Deja para Varela Dentro de Varela Se va a ir al defensor Varela Y a punto sabe marcar Varela Varela, pero Pero el a punto no vale El a punto no vale Para Absoba Con Bastoni Bastoni Balón para Berardi Con Bastoni Con Kimmich Traoré El balón Que no sé qué ha pasado ahí Pero lo ha acabado Recuperando el Elas Traoré Con Circe Circe se va al defensor Balón para Traoré Traoré que marca el 1-1 Vale, esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Ahora mismo necesitaría El Elas-Verona Dos goles Para Para ponerse por delante Voy a sacar la de Ibarra Por Traoré Aquí de Traoré Puede estar haciendo un buen partido Pero Dybala Vamos a probarlo En esa posición de media punta Que aguanta un poco balón Y queda el último pase Para ver si Circe Engancha una Vamos a ver Vamos a ver Vale, estamos bien Y podemos salir ahora Circe lo ha aguantado muy bien Balón de Kimmich Para Circe en largo Circe con Lombardo Busca atrás a Kimmich Con Berardi Berardi con Circe Y atrapa Pandur Vente Kimmich Con el rebote Se lo acaba llevándole la perona Y ojo que salen a la contra Minuto 86 De partido Un gol de Elas Un gol de Elas Liaría mucho Liaría mucho Para los últimos minutos Por favor Evitemos ese segundo gol Que deje a Lelas Verona A un gol de eliminarme Vale, estamos en tiempo de descuento Como mucho van a tener esta Ni siquiera van a tener Porque hemos recuperado Pero este partido No era para acabar 1-1 Este partido No era para Sufrirlo así Este partido Era para Haber marcado goles Y olvidarnos Y no No hemos marcado goles Y nos hemos olvidado Sino que Ha marcado Lelas Verona Podría haber marcado el segundo Y menos mal Que no lo ha hecho Nápoles y Roma Empatan a cero Así que pasan Nápoles Por goles Visitantes Final de la copa Será Inter de Milán Nápoles Buen rival El Nápoles Creo que un rival Más asequible Que la Roma Que siempre se nos complica Y nosotros Hemos hecho un mal partido Contra Lelas Verona Pero nos hemos clasificado Que no voy a pedir Mucho más Nos olvidamos Y vamos al siguiente Contra Udinese Hay robo gasto En el Camp Nou Uh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el Camp Nou? Entiendo robo Al Valencia ¿No? Oferta por Tabsoba Jose Fatal Y 17 millones Guardiola Me ha visto cara de tonto Me ha visto cara de tonto Guardiola Pero Pero no Evidentemente no Ni siquiera voy a entrar A negociar eso Para el Lombardo Cambiamos a extremo derecho Sube un punto de media Vale Y lo vamos a poner Subir rendimiento ofensivo ¿Hemos pasado? ¿Algún penalti? ¿Algún fuera de juego? ¿Alguna expulsión perdonada? Bueno, perdonada O alguna expulsión A Valencia injustificada Voy a hacer cambios Para la Champions Cambios para la Champions Significa Tabsoba Berardi Y otro que se cansa bastante Es Dybala Voy a sacar a Waman Y tu queda delantero Inter de Milagón Dinesse Dinesse que está en mitad de tabla Hemos hecho tres cambios Que es como el máximo Que me permito yo a mí mismo Para estas simulaciones He tenido la victoria Con dos goles de Christian Eriksen Y uno de Guamangituka Jugando como delantero centro Guamangituka como delantero Napoli-Roma 2-2 Madre mía, tío Han empatado tres veces seguidas Napoli-Roma Decía Guamangituka como delantero Ojo Ojo porque Lo utilizábamos Bastante así el año pasado Voy a ver un poco de agua Y vamos a analizar Los partidos octavos De ida Porque el Liverpool Ha ganado 3-0 al Barça No creo que el Barça Vaya a remontar eso Nuestra victoria contra United Descorta Pero la verdad es que Si nos guiamos por las sensaciones Por el partido Tendríamos que haber ganado 2-3-0 Y United no tiró El Lyon ganó Al Atlético 2-0 Y tiene bastantes posibilidades De clasificarse Y en Madrid ganó 1-2 Al Borussia Dortmund Así que pinta bien para ellos También pinta bien para City Que ganó 1-2 Para el Bayern que ganó 0-1 Y el Leicester ganó 2-1 en casa Va a tener que Apretar bastante en la vuelta Si no quiere que el Leicester Remonte Piscinazo de Griezmann Ha pitado penalti Incluso viendo el bar Ojo Y me encantaría verlo Estará en Twitter el vídeo ¿No? Voy a echarle un ojo A ver si lo encuentro en Twitter el vídeo Puede ser un espectáculo eso Vamos a buscar ese Piscinazo de Anton Griezmann Mientras Vamos a la rueda de la prensa ¿Por qué mantienes a Messi? No sé qué preguntas Estas y Messi no jugó en el partido anterior ¿Podéis mantener este tremendo ritmo? Sí Sí podemos A ver aquí tengo el penalti ¡Madre mía! Increíble Tremendo 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 piscinazo de Anton Griezmann Hace nada Han podido inventar el penalti por eso Los árbitros en España Son muy malos En serio Muy malos Muy malos los árbitros O están muy comprados No lo sé Tomad la interpretación que queráis Muy malos Muy malos Muy malos Bueno Ya habrá tiempo de hablar del partido de Barça Pero Ahora Tenemos que centrarnos en nuestro partido contra Manchester United Un United Creo que ha cambiado a la pareja de centrales ¿No? No me suena que fuesen esos los de antes Y Alderweirel No me suena de nada que fuesen Picard, Alderweirel El resto del equipo creo que sí que se mantiene Con David De Gea Ricardo Pereira Picard, Alderweirel, Teles Pitzel, Van de Be Correa Bruno Fernández Marco Ralford En punta Anthony Martial Antes ¿Quién ha jugado en punta? Antes ha jugado otro jugador en punta No sé quién ha sido Pero bueno Hemos conseguido un 1-0 el partido de ida en casa Si marcamos un gol ahora Pintará bien para nosotros Porque United necesitará hacer 3 goles Así que el objetivo es ese Marcar un gol Y cerrar la eliminatoria Con un gol casi cerramos la eliminatoria Y en la ida hay que decir que fuimos muy superiores al Manchester United Si repetimos un partido igual Estaremos en cuartos Comienza el partido Comienza la vuelta de los octavos El final Lukaku ha sido el que jugó antes Lukaku fue el que jugó La juega el Manchester United Ahora van a jugar con un delantero más móvil Como Martial Recupera bien Kimmich Ojo que vamos al ataque Kimmich Abre para Memphis Ojo que parece que vamos con simulación rápida Jugadores acelerados Que a veces que pasa ¿no? Esto de que los jugadores van aceleradísimos Este partido parece que es de ese tipo Van de Beek No para Martial De nuevo Van de Beek Para Manchester United No hay que dejarles No hay que dejarles jugar No hay que dejarles jugar No hay que dejarles jugar Se había plantado ahí Martial Creo que había llegado el defensor antes Ahora Onana Pero esos balones Empecé a tirar la banda Solo arriba Solo arriba Finaldo Con Dybala Juega Davis Con Pablo Dybala Dybala que se mueve muy bien Deja para Eriksen Eriksen con Messi Messi, 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 Messi Que lo aguantaba Esperaba la llegada de Rashford Lo ha hecho muy bien Para dejar a Rashford atrás Pero no ha conseguido tirar Eriksen se va del defensor Y pierde dentro de área Toby Alderweirel Va a intentar atacar Manchester United Que antes Ojo eh Antes ojo con esa movilidad Que tiene Martial No tenía Lukaku Messi con Eriksen Eriksen atrás para Dybala En la frontal Dybala Con Eriksen De nuevo Dybala Salva David De Gea El gol Que prácticamente No clasificaba para cuartos Tío Y espérate la contra Y espérate la contra Después de que De Gea Haya salvado Espérate la contra Espérate la contra Bien cortado Jiménez Muy bien cortado Jiménez Ojo su balón de Sars Para Dybala Ojo Dybala Ojo Dybala Que se le hace No se le hace Porque ha buscado el centro En vez de buscar el tiro Ha buscado el centro De Pai Creo que tendría que haber Buscado el tiro Había dejado ya atrás A Piqué No ha sido No ha sido buena decisión De Dybala Eso Martial Jugando con Pizzer Bueno balón de Onana Tiempo cumplido La tira arriba Y nos vamos a ir al descanso Con empate a cero Con un United Que sigue sin tirar Ha habido una llegada Que a punto estaba De llegar Martial Y podría haber acabado Un gol perfectamente De hecho si llega el balón a Martial Yo creo que era gol Pero ha cortado bien la defensa Y nosotros pues Hemos tenido esa de De Dybala con De Gea Que ha salvado Y hemos tenido esa otra De Dybala Que yo creo que podría haber Buscado un disparo En vez de poner el centro De Pai Pero estaba bastante solo De esa acción Creo que no voy a cambiar nada Creo que estamos haciendo Un buen partido Y creo que podemos Marcar un gol Que United no ha tirado En 45 minutos Ha tenido Una llegada De United Y Y no ha conseguido tirar Vale Bruno con Martial Ojo con la primera Y se estaba Viendo aquí muy arriba Quieren cortar bien Por parte de Jiménez Jiménez está imperial Jiménez está imperial Messi tocando por la final Nunca veo la girada De Pai De centro a segundo Palo Pablo Y ahora que marca El primer gol del partido Marca el 0-1 Y ahora United Está Fuera Es que está fuera Tío Está fuera Muy fuera Porque tiene que hacer Tres goles Y en 60 minutos Van los 90 de la ida Todavía no ha tirado Así que Me antoja complicado Que de repente Llegué tres veces Y marque tres goles Sale Mason Greenwood Al campo Va a tener tiempo De hacer algo Bueno Tiempo si tiene Queda media hora Ahí está precisamente Greenwood Pase para Bruno Fernández Gol de Bruno Fernández Pues sí que ha tenido Tiempo Mason Greenwood Pues sí que ha tenido Tiempo Mason Greenwood El primer balón que ha tocado Le ha dado la asistencia A Bruno Fernández Para que marque gol El único tiro de United En toda la eliminatoria Pues sí ha tenido Tiempo Mason Greenwood Sí ha tenido tiempo Voy a hacer esto De poner a Messi En punta Y a Dybala En izquierda Que no había hecho demasiado Y a ver qué tal va Y después más cambios Pues Pues a ver Porque es que tampoco están Especialmente cansados Los jugadores Voy a sacar aquí a Llorente Que es un jugador Con Físico Y ya está No voy a cambiar nada más No de momento Dybala Dybala Tira mediagonales Tira mediagonales Desde ahí Berardi Tira mediagonales Desde ahí Voy a dar ofensivo Así como para ambos Y Messi Queda en el centro Y desmarcate Messi Que se queda ahí A esperar balones Messi Quédate ahí A esperar balones Quédate ahí A esperar A que Dybala O Eriksen O el que sea Te pegue un balón al espacio Y Que la enchufes 1-1 Estamos empatando Pero Tenemos ahora mismo La ventaja De haber marcado un gol De visitantes Que United Tiene que hacer dos Si quiere eliminarnos Terales Quedados atrás Quedados atrás Quedados atrás Minuto 73 de partido No sé dónde estaba Davies Davies, ¿dónde estabas? Davies, ¿dónde estabas? Davies, ¿dónde mierda estabas, tío? Es que ¿Dónde estabas? No estaba la banda, tío No, no entiendo nada ¿Qué hace Davies, tío? Espérate Espérate Porque Vamos a ver Vamos a ver El United Que ha tirado dos tiros En toda la eliminatoria Ha marcado dos goles Y está ahora mismo A una jugada Está a una jugada Porque no necesitamos El United Para eliminarme Espérate Kimmich Con Eriksen Este con Llorente Se equivocan La pierde Y vamos a ver La contra de United Davies, ¿dónde vas, tío? ¿Pero dónde va Davies? No, ya había dicho No, Davies está Está mejorando defensivamente Está mejorando defensivamente Pero Pero es que No sé dónde mierda iba No sé dónde se supone que iba Alfonso Davies en esa jugada Me queda un cambio Están 49 de forma de screen Voy a sacar a Tapsova Voy a sacar a Tapsova Y vamos a mandar a defender A todo el equipo Vamos a mandar a defender A todo el equipo Es la última Robamos el balón Robamos el balón Robamos el balón Vale, han tirado afuera Increíble, ¿eh? Totalmente increíble 2 a 1 2 a 1 Bueno 2 a 1 Me han tirado dos tiros En 180 minutos He tirado dos tiros En 180 minutos Por suerte Estaremos en la siguiente ronda Estaremos en cuartos de final A pesar de este partido De vuelta Que Que ojo Pasa el Liverpool Que también ha estado A punto de caer Contra el Barça Pasa El Olympique de León Que se ha cargado Al Atlético de Madrid Pasa Real Madrid Y del resto Habrá que avanzar un día más Para saber Quién avanza ¿Cuándo sueles hacer directos? Pues suelo hacer directos Casi todos los días Entre Solo empezar Entre las 4 y las 6 Solo estará un par de horas ¿Qué quiere ahora Depay, tío? Ya sé que tiene Sus razones Para las decisiones Que tomo en los partidos Pero ¿Cómo se le ocurre Sustituirme? Estoy totalmente seguro De que habríamos sacado Un buen resultado Contra el Manchester United Si me hubiera dejado En el campo A los 90 minutos Se ha cambiado Porque estaba Bastante cansado Y aquí no hay que Cuestionar las decisiones De ser entrenador Depay Por ahí no vamos bien ¿Eh, Memphis? Por ahí no vamos bien Por ahí no Hemos jugado Si nosotros hemos jugado El miércoles No, porque la otra Ronda de eliminatoria Se jugará aquí Marte el miércoles Vale, vale Vale, pues entonces No, hasta que no avancemos Al partido del Parma No sabremos Quién Pasa a cuartos De los otros Cuatro partidos